Mi nombre es Luis Guillermo Solís, soy el director interino del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida y me es muy honroso participar como expresidente de Costa Rica y también como representante de la escuela del Centro Kimberly Green en la moderación de esta segunda parte que ha sido tan bien introducida por la señora McCarcel Powell con los expresidentes Carlos Mesa de la República Dominicana. de Bolivia y Leonel Fernández de la República Dominicana. Este es un evento, un webinario que está siendo organizado por Funglode, la Fundación Global, Democracia y Desarrollo de la República Dominicana por International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance y por Global Americans junto con nuestra, nuestro centro que es parte del Stephen J. Green School of International and Public Affairs. Así es que muchísimas gracias otra vez y vamos de inmediato a la conversación con los expresidentes Carlos Mesa y Leonel Fernández, a quienes les pido se incorporen por favor ya a nuestro evento y a quienes les voy a pedir una primera reflexión de entre 12 y 15 minutos respecto de la cumbre, tanto en cuanto a su constitución y su historia, la importancia que ha tenido en el desarrollo de los últimos 27 años de las relaciones Estados Unidos, América Latina y el Caribe, así como las perspectivas que miran los expresidentes tendrá en los próximos años. Voy a darle primero la palabra entonces al señor expresidente de la República de Bolivia, República Plurinacional de Bolivia, don Carlos Mesa, quien es periodista, historiador, además de político, fue expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia en el periodo 2003-2005. Tiene una larga experiencia académica también como estudiante de literatura en universidades europeas y de América Latina y también como cineasta y autor de una gran cantidad de obra sobre diferentes temas históricos e incluso literarios, como es su libro Soliloquio del conquistador del 2014, que ya tiene dos ediciones a su cuenta. Señor expresidente, por favor, muchas gracias por su participación y tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente Solís. Agradecer como corresponde a los organizadores, particularmente a Global Americans, en las personas de Guimente, Iván Rebolledo, amigo personal, a IDEA, que tiene una importancia tan grande, Daniel Sobato, a Funglode, el presidente Fernández, y a los organizadores de la Cumbre de la Cumbre de las Américas, que en este caso tiene como protagonista al presidente Biden como anfitrión en la ciudad de Los Ángeles. Decir, como inicio de mi intervención, que la Cumbre de las Américas marca un escenario en el que los temas políticos, las visiones ideológicas y las administraciones en los diferentes países vinculados al tema de la democracia han marcado conexiones y desconexiones desde 1994. Creo que el punto de inflexión para el optimismo se dio paradójicamente el 11 de septiembre del año 2001, no por las terribles razones de la caída de las torres y el ataque terrorista que sufrieron los Estados Unidos, sino porque ese mismo día en la ciudad de Lima se aprobó por unanimidad y se firmó la Carta Democrática Interamericana, que planteó una visión integral que en ese momento parecía incuestionable de lo que entendemos por valores democráticos y la forma en que entendemos que deben respetarse esos valores, los límites y las acciones que a partir del sistema interamericano, particularmente la Organización de Estados Americanos, se podían marcar para plantear si se producían interrupciones a la democracia, respuestas claras y contundentes desde la perspectiva de la comunidad americana, de la comunidad interamericana. Menciono este elemento porque estamos hoy, como muy bien lo ha presentado David Mukarsel, en una situación compleja desde el punto de vista del desarrollo de nuestra democracia. La Cumbre de las Américas tiene objetivos muy importantes y muy ambiciosos. La palabra sostenible, resiliente y equitativo marcan esos desafíos, pero desde el punto de vista de mi perspectiva trataré de marcarme en alguno de ellos, particularmente en el tema de la democracia. El concepto de crisis, de incertidumbre, de situaciones complejas que se están agudizando, creo que es la primera definición que debemos tratar de discernir. De hecho, en la Cumbre hay una decisión del anfitrión de no invitar a algunos gobiernos, porque los considera, y coincido en la tipificación, dictaduras que no están respetando los elementos centrales de los valores democráticos esenciales. Y en este primer punto yo quisiera detenerme unos segundos para establecer primero una línea de interpretación que podría ser la suposición de que una determinada mirada ideológica, desde el punto de vista de concepción económica, aspiración social, aplicación de la política en una determinada sociedad, pudiera ser el referente inmediato para entender el camino hacia el autoritarismo y a la ruptura de las reglas básicas de la democracia. Pero me da la impresión de que hemos pasado esa barrera, de que el tema no es estrictamente ideológico, desde la perspectiva de si estás, para usar terminología del siglo XX, a la izquierda, al centro o a la derecha, sino que tiene que ver con algo peor todavía, que es la hipótesis de que el autoritarismo es el único mecanismo para poner orden en un sistema democrático en un país cualquiera, en la región, por supuesto. Y eso trasciende aquello de izquierda, centro o derecha. La lógica de llegar al gobierno por la vía del voto sigue siendo una lógica que está aplicada en la mayor parte de los países de la región, que le da a quienes son elegidos por el voto popular una legitimidad de origen incuestionable, pero que inmediatamente se transforma en un ejercicio autoritario que desvirtúa y destruye la legitimidad de origen y que construye un sistema espurio, un sistema basado en el populismo, basado en las encuestas de respaldo popular y en el espejismo, sobre todo en las primeras partes, en los primeros momentos, en los primeros años de esos gobiernos, de que la firmeza, la claridad de ideas y las respuestas populistas, insisto, son útiles, son necesarias y que la mano dura es parte imprescindible de la lógica del orden en democracia. Y ahí entramos en el proceso de ruptura. Ahí entramos en presidentes que toman el poder total, controlan el poder ejecutivo, legislativo, judicial y en el caso como ocurre en Bolivia, el poder judicial que es un órgano independiente del Estado y en el control de esos espacios de poder se produce rápidamente una acción de ruptura de la legitimidad de origen para entrar en la construcción de una autocracia que en diferentes grados puede convertirse como de hecho ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cuba es un caso particular, diferente, comenzó en 1959, no es la idea en el caso de Nicaragua y Venezuela que empezaron en procesos democráticos en la primera década de los años 2000 y que transformaron rápidamente un mecanismo de legitimidad de origen por el voto en dictaduras incuestionables, lamentablemente. Dictaduras en su definición. Y tenemos ya algún gobierno que desde otra perspectiva ideológica está entrando en el camino de la autocracia. En el caso particular del Estado Plurinacional de Bolivia creo que vivimos una situación híbrida en la que el celofán democrático todavía sigue mandando, pero el corazón autoritario es esencial para el manejo del gobierno a partir de un respaldo de voto popular que se inició en 2006 y que tiene hoy un mecanismo de control férreo, espurio desde mi punto de vista, cuestionable desde el punto de vista de la ley, de los cuatro poderes del Estado, en particular y dramáticamente el Poder Judicial. Esta es una primera respuesta que tenemos que encontrar. ¿Por qué se está produciendo esa transformación? ¿Por qué estamos ante el riesgo de que presidentes elegidos democráticamente tengan la tentación autoritaria y peor todavía la tentación de la votación indefinida y de la permanencia indefinida en el poder? Por un prurito personal, probablemente sí. Por la naturaleza humana que tiende a tomar el poder, controlar el poder y quedarse en el poder, también. Pero hay una realidad. Las Américas estamos enfrentando crisis complejas, crisis que tienen que ver con, y esto es muy importante, un incremento brutal de la violencia. América Latina, América en su conjunto, las tres Américas, y en esto no hay excepción tampoco para los Estados Unidos, si analizamos su evolución en los últimos 30 años, ha incrementado el nivel de violencia sin que existan conflictos internacionales entre nuestros países y sin que se hayan producido situaciones o se han controlado ya situaciones de violencia interna o guerra civil interna. Lo que estamos viviendo es la violencia cotidiana, la violencia del narcotráfico, la violencia de las maras o pandillas, la violencia del feminicidio y del machismo, la violencia institucionalizada en nuestra sociedad. De las 25 ciudades más violentas del mundo, por lo menos cerca a 20 son de las tres Américas y eso es un dato extraordinariamente importante para preguntarnos cómo resolverlo. Hace pocas horas se ha vivido un nuevo motín carcelario en el Ecuador que está viviendo esa epidemia, no es el único país que muestra la ruptura total ya no de valores éticos esenciales sino de sentido de humanidad y el acercamiento a reacciones bestiales que se viven también en el tráfico de armas, en el tráfico de drogas, en el tráfico de personas, en la violencia machista. Este es un primer elemento que creo que debe considerarse como de importancia fundamental para modificar comportamientos colectivos que tienen que ver con crisis económica, con pobreza, con desigualdad, con la famosa frase que conocemos de memoria que América Latina en particular, me refiero a la región, es la región más desigual del mundo. Esa es una frase que vengo escuchando y que yo mismo he vivido como presidente desde principios de los años 2000 y ya evidente en la década de los años 90. Desigualdad gigantesca y los elementos mencionados que traen como consecuencia este proceso que justifica las acciones autoritarias y autocráticas, justifica entre comillas acciones autoritarias y autocráticas. Estamos viviendo experiencias de esa naturaleza en El Salvador con el presidente Bukele y creo que es un referente para tomar en cuenta porque junto a la acción que vulnera la democracia para imponer el orden está la evidencia de violencia desatada y está la evidencia de una respuesta positiva de la sociedad que está escogiendo el camino autoritario ante el camino democrático por razones prácticas. Este es un primer elemento. Analizar la crisis de la democracia no solo desde la perspectiva de las ideologías sino de la construcción del poder a partir de elementos que parecen justificar los excesos. Este es un salto cualitativo que yo he dado en el análisis porque hasta hace pocos años asumíamos ha pasado también en Honduras en la lógica de izquierda centro-derecha que era lo que fue el llamado socialismo del siglo XXI el que marcó el autoritarismo y las tres dictaduras que vive América Latina están en esa dirección pero sería una confusión peligrosa creer que solamente esa es la dimensión. El siguiente elemento que tiene que ver con este mismo aspecto segundo que quiero tocar no voy a tocar la totalidad del amplio espectro que ha planteado nuestra primera panelista o nuestra primera participante de doña Demi Mucárcel tiene que ver con la desinformación y la posverdad o las fake news que conocemos popularmente. Estamos enfrentando una crisis de lo que entendemos por la verdad no la verdad revelada religiosa ni la verdad dogmática política la verdad de los hechos la verdad de los hechos los hechos tal como acontecieron la posibilidad de interpretar los hechos como una verdad incuestionable hoy los propios hechos son parte del debate hoy los propios los propios hechos son cuestionados este mundo globalizado en el que las redes sociales nos han convertido a todos en protagonistas en emisores y receptores de información permiten que sectores intencionados sesgados políticamente con la búsqueda en la búsqueda de modificar el comportamiento colectivo desde lo que ocurrió en 2016 con el Brexit que luego se comprobó que había sido manipulado la intervención de estados o de superestados en elecciones no ya en países pequeños sino en los Estados Unidos como ocurrió en la elección del presidente Trump nos marcan la evidencia de que la manipulación el sesgo de la información y la confrontación no solamente desde el punto de vista de ideas enfrentadas sino de verdades enfrentadas en el caso de nuestro país todavía seguimos en un debate que puede parecer estéril si en 2019 cuando yo participé como candidato a la presidencia y fui víctima de un gigantesco fraude perpetrado por el gobierno del presidente Morales el presidente Morales el expresidente hoy ha construido una verdad alternativa fue un golpe de estado y el debate de quienes están con él dicen fue un golpe de estado el debate de quienes están en la línea de nuestra posición dicen decimos es un fraude fue un fraude para nosotros es una verdad incuestionable a la que se sumó la Unión Europea la organización de estados americanos y parte muy importante de la comunidad internacional el debate no se ha resuelto y ojalá fuera simplemente una cuestión retórica la expresidenta Janine Áñez está siendo juzgada por ser autora de un supuesto golpe de estado por lo tanto no son palabras no son ideas no son qué opinas tú qué opino yo tienen consecuencias de carácter político y pongo el ejemplo de Bolivia para que simplemente nos demos cuenta de algo muy parecido en otros países en los Estados Unidos el debate sobre la toma del Congreso el 6 de enero del año 2020 o 2021 disculpen si equivoco el año sigue siendo parte de una cuestión que jurídicamente no se ha resuelto y que políticamente tiene importancia fundamental tenemos que establecer un análisis y una posición sobre una evidencia la evidencia de que las redes sociales no fueron la panacea que esperábamos no son por supuesto un elemento negativo pero son parte de una batalla política con consecuencias dramáticas para la sociedad americana dos minutos señor presidente para su primera intervención gracias presidente Solís este era el segundo tema sobre el que quería hacer una referencia y el tercero y último podría tocar otros temas que han sido tocados como el tema de la crisis económica el empleo y otros aspectos que han sido mencionados y que serán tocados en esta en esta cumbre fundamental menciono la crisis climática América Latina y sobre todo la región amazónica es víctima de uno de los procesos de desertificación más brutales de los últimos 50 años Bolivia está entre los cinco países del mundo con mayor depredación ambiental a pesar de que fue Bolivia a partir del estado plurinacional propuesta del expresidente Morales del día de la madre tierra que yo respaldo por supuesto y el criterio del vivir bien que tiene Bolivia como tesis pero la realidad objetiva es que nos convertimos en uno de los cinco países que más daño le estamos haciendo al medio ambiente en proporción a nuestra población lo que pasa en Bolivia está pasando en el conjunto de América Latina tiene que ver con una visión de educación ciudadana tiene que ver con una visión de cambio de paradigma económico productivo si no cambiamos nuestro paradigma y termino aquí de vivir de las materias primas de vivir del rentismo y del extractivismo y de seguir con el desarrollismo de los años 60 70 y 80 del siglo pasado estamos condenados al desastre la crisis climática define responsabilidades distintas entre países desarrollados y países en desarrollo pero los países en desarrollo no podemos tener la coartada de la pobreza y de la necesidad de cambio y progreso para destruir el medio ambiente creo que necesitamos respuestas estructurales y urgentes para el cambio de paradigma productivo y el cambio de paradigma de consumo termino la cumbre de las Américas es una gran oportunidad he tocado tres temas que me parecen cruciales no son los únicos pero son parte fundamental del análisis imprescindible para llevar adelante en tan importante encuentro muchísimas gracias en la parte baja de sus pantallas vamos a escuchar ahora la intervención del expresidente Leonel Fernández a quien le damos la bienvenida y también su impresión general sobre esta cumbre de las Américas que podramos ampliar después entonces en una segunda vuelta de intervenciones inmediatamente después de la conclusión de su intervención señor presidente Fernández tiene usted la palabra muchas gracias por acompañarnos no sé si el al parecer persisten unos problemas técnicos con la conectividad del presidente Fernández el presidente Solís muy muy bien entonces en este caso voy a pedirle al señor expresidente Carlos Mesa que se mantenga en pantalla para seguir dialogando con él a propósito de esta de esta cumbre señor expresidente para continuar con usted yo quisiera hacerle una pregunta que tiene mucho que ver con lo que viene en Los Ángeles porque además de los de los problemas de las dificultades que tenemos al interior de cada uno de nuestros países que por supuesto constituyen desafíos particulares algunos son compartidos otros no está el tema de la debilidad del diálogo regional todos los sistemas multilaterales pasan por momentos muy complicados desde el órgano hemisférico más antiguo la OEA hasta los diálogos los espacios para el diálogo político en las subregiones de nuestro hemisferio y aquellas instituciones que habían sido consideradas como propias de una nueva realidad una nueva realidad supranacional global que se estaba imponiendo precisamente en el momento en que arranca la cumbre de las Américas esa multilateralidad esa integración tanto subregional como regional se encuentra hoy en un estado llamémoslo de enorme debilidad para ser benignos ¿qué papel puede tener el diálogo en Los Ángeles fortaleciendo los espacios comunes en donde hablamos como no solo como representantes de nuestros países sino que avizoramos con perspectiva de mediano largo plazo la región en su conjunto perdón perdón coincido presidente en que se trata de una pregunta fundamental primero una realidad muy peculiar las Américas tenemos un número de bloques o de grupos de integración verdaderamente alto lo cual es positivo y entendible en la lógica de que no es lo mismo América del Norte que el Centro y el Caribe y América del Sur en sus peculiaridades pero esto ha generado una sopa de letras de muchos bloques de integración algunos con mayor éxito otros con menor y otros francamente en declive completo esa es una realidad sobre la que tenemos que preguntarnos ¿debemos apuntar a bloques de integración en menor número y más consistentes o debemos mantener esta línea? Segunda pregunta segunda respuesta mejor creo que hay un problema estructural de carácter ideológico que ha generado una particular ruptura y una particular diferencia que ha sido de contraste primero y de enfrentamiento total después es decir los latinoamericanos hemos partido de una premisa equivocada o hemos llegado a una premisa equivocada o estás conmigo o estás contra mí si eres liberal no puedes estar conmigo que soy socialista si eres de economía mixta no puedes estar conmigo que soy liberal lo cual es un absoluto disparate la diferencia ideológica es un derecho que cada sociedad tiene a nivel del voto y a nivel de su decisión democrática que no puede limitar ni bloquear las posibilidades de un proceso de integración hay que comprender la diferencia y entender cuáles son los mínimos denominadores comunes en ese sentido los grupos de integración sobre todo desde la perspectiva económica y desde la perspectiva de integración de personas de bienes y de valores tienen que entender que hay límites cuando se trata de diferencias de carácter económico que deberían hacer que los procesos de integración sean más flexibles y menos específicos vinculados sobre todo a espacios abiertos de economía integrada y finalmente establecer la lógica de que hay necesidad a pesar de las críticas de un bloque interamericano podemos hablar de la CELAC podemos hablar de MERCOSUR podemos hablar de comunidad andina podemos hablar del SICA pero la organización de estados americanos sigue siendo un escenario político en el que debemos establecer vínculos y no podemos debilitarlo y preguntarnos si la cumbre de las Américas puede ir un poquito más allá hubo una idea del ALCA fue respondida con el ALBA no estábamos preparados para un espacio de libertad económica total por razones ideológicas pero creo que la cumbre de las Américas debería establecer un marco adicional en la discusión de estos temas en los que estamos como parte institucionalizada de un sistema integrado entre las Américas termino integración interamericana a partir de la OEA y la cumbre de las Américas imprescindible y redefinición de bloques de integración regionales sin que la ideología sea el detonante de la división cuando uno habla de cumbres encuentros cimeros entre los jefes de estado y de gobierno en América Latina muchas veces encuentra he perdido el sonido no se ha congelado la imagen vamos a ver ahora como me escucha señor presidente le decía que en estas cumbres uno como como presidente o como jefe de estado y de gobierno se encuentra con con declaraciones que son compartidas todo mundo firma nos aplaudimos nos congratulamos etcétera y después los resultados de estos algunas veces muy largos comunicados de las cumbres no se concretan ¿cómo cree usted que puede evitar la cumbre de las Américas tener esa dinámica o seguir teniendo esa dinámica porque pareciera que uno de los problemas que ha tenido este encuentro es precisamente el del seguimiento la OEA ha sido la encargada de darle seguimiento a las cumbres hay una oficina específica que da seguimiento a los resultados de las cumbres sin embargo continuamos teniendo un problema efectivamente serio en cuanto al cumplimiento de lo pactado en esos encuentros ¿cuál es su experiencia personal? ¿qué reflexión ha hecho usted sobre este sobre este particular? uno tiene que ser realista en los intentos y en las realidades es decir hay bloques para poner el ejemplo SICA MERCOSUR o Comunidad Andina que tienen mandatos de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio hay cumbres que tienen una naturaleza que tienen una naturaleza distinta que tienen que ver con la cumbre iberoamericana no la mencioné vinculada a Europa e Iberoamérica Portugal y España que tienen un carácter de acuerdos de recomendaciones y de objetivos a lograr uno no puede pedir ni exigir que una cumbre como la cumbre de las Américas tenga un carácter vinculante si de orientación si de tendencia no es lo mismo que una decisión de la Unión Europea o para mencionarlo claramente no esperemos más de lo que podemos esperar de encuentros de esta naturaleza que son muy importantes por eso hablaba de su posible institucionalización y termino con un ejemplo que me parece muy ilustrativo el que mencioné del acuerdo de la Carta Interamericana Democrática la Carta Democrática Interamericana que tuvo un mandato de carácter vinculante que se cumplió en el caso de Honduras y en el caso de Venezuela al principio de la primera década del siglo XXI y que después se fue diluyendo y fue negada de hecho por los países que pasaron al autoritarismo y a la dictadura dándole la espalda a ese carácter de nomenclatura vinculante que tenía la Cumbre de las Américas termino diciendo creo que lo importante es saber exactamente la naturaleza de un encuentro la naturaleza de un bloque la naturaleza del carácter vinculante o simplemente orientativo o de líneas maestras para ser de consejo de cumplimiento optativo pero ideal esa sería mi respuesta Muchas gracias señor expresidente bueno ya tenemos con nosotros a nuestro querido expresidente Leonel Fernández quien por razones técnicas no había podido incorporarse a este diálogo que ahora se convierte en una sesión completa Leonel Fernández Reina ha sido presidente de la República Dominicana en tres ocasiones 96 2000 2004 2008 y 2008 2012 es abogado también una larga carrera académica como profesor e investigador y también como escritor que ha publicado un gran número de artículos y libros que nos han ilustrado a muchos de nosotros a lo largo de los años sobre las realidades de la política latinoamericana y caribeña presidente Fernández bienvenido muchísimas gracias y tiene entre 12 y 15 minutos para darnos una visión inicial general sobre su opinión de la cumbre de las Américas que viene en la ciudad de Los Ángeles bienvenido muchas gracias bueno muchas gracias presidente Solís muy amable por su presentación pedir disculpas porque he estado luchando aquí con la conexión que se me iba constantemente así que bueno finalmente he tenido el privilegio de poder entrar y poder intercambiar con ustedes miren recordaba hace poco aquí en el en el foro global casa de campo que tuvimos en República Dominicana con el auspicio de la fundación global y internacional de que tuve la oportunidad yo diría el privilegio de haber estado en la primera cumbre de las Américas hace ya casi 30 años por invitación de un amigo mutuo al profesor Eduardo Gamarra entonces la Universidad Internacional de la Florida tenía como un departamento para darle seguimiento a las cumbres de las Américas así que tuve el privilegio de estar ahí en la primera cumbre bueno luego ya como presidente de la república pues tuve también la oportunidad de participar en distintas cumbres lo estuve con el presidente Clinton con el presidente Bush y finalmente con el presidente Obama o sea que tuve esa experiencia de poder estar con ellos tres y ahora por supuesto esta novena cumbre de las Américas me parece muy oportuna que se celebre justamente ahora ante la situación de incertidumbre de volatilidad que prevalece en el mundo y ante lo que diríamos presidente Solís que es la crisis del hemisferio occidental que estamos teniendo en estos momentos porque no cabe dudas de que hay una crisis mundial pero también hay una crisis en Estados Unidos hay una crisis en el Canadá hay una crisis en toda América Latina ahora esta crisis tiene un carácter multidimensional lo pudimos ver muy claramente con el impacto del COVID en el aspecto sanitario en el aspecto económico y social Estados Unidos casi un millón de fallecidos con motivo del COVID una cantidad de muertos mayor que la guerra de Vietnam y la guerra de Corea de manera que fue una verdadera catástrofe sanitaria para Estados Unidos lo referente al COVID pero igual para América Latina con tan solo el 8% de la población mundial América Latina aportó el 20% de los infectados a nivel internacional y el 33% de los fallecidos de manera que cuando lo vemos desde la perspectiva de lo que representó el COVID en su aspecto sanitario Estados Unidos América Latina el hemisferio occidental fue el más afectado a nivel planetario y esto pues inevitablemente invita una reflexión acerca de la eficacia de nuestros sistemas sanitarios para responder a situaciones de emergencia como la que se presentó efectivamente con el caso de COVID-19 bueno pero resulta que con motivo de COVID-19 se produjo un confinamiento y ese confinamiento afectó nuestras economías a nivel global y a nivel regional generándose una caída de menos 6.8% del producto entonces la pregunta es ¿cómo salir de esa situación? y para salir de eso pues se aplicaron políticas de expansión monetaria y por supuesto de incremento del gasto fiscal una combinación de política monetaria con política fiscal para poder salir de la más profunda situación de crecimiento económico en tal vez un siglo bueno el tema es ¿cómo aplicar políticas de expansión económica cuando hay una caída de los ingresos fiscales? entonces eso ha generado un problema que tenemos en la región hoy día que hay que abordar que es el tema de incremento de la deuda porque estuvimos obligados a endeudarnos para disponer de los recursos ¿verdad? y lograr la política de expansión del gasto añadir una deuda que ya de por sí era preocupante en América Latina de manera que eso nos lleva a una situación de reforma fiscal en lo inmediato en una situación donde no hay condiciones políticas viables para hacer lo posible recordemos incluso que en Colombia se intentó llevar a cabo una reforma fiscal y hubo que dar marcha atrás por las protestas sociales que se que se presentaron la República Dominicana se intentó hubo el diálogo y nos dimos cuenta y nos dimos cuenta que era absolutamente inviable desde el punto de vista político proceder con esa reforma fiscal en el marco de la crisis entonces bueno lo que tendríamos que ver cómo somos creativos cómo somos imaginativos cómo creamos ingeniería financiera para poder enfrentar esta nueva etapa de incremento de la deuda en América Latina en los años 80 cuando se presentó la crisis de la deuda en América Latina finalmente se buscó la solución a través de lo que el llamado bonos Brady y a través de lo que fue el plan Baker no hubo necesariamente una emisión por parte de América Latina para cumplir con sus obligaciones esa capacidad creativa a lo que fue el plan Baker y los bonos Brady tendrá que repensarse para América Latina hacia el porvenir y me parece que la cumbre de las Américas es un buen marco de referencia para ir pensando justamente en la solución financiera que podrá brindarse a esta situación de incremento deuda para América Latina como resultado de la expansión del gasto público en un contexto de disminución de ingresos fiscales por demás presidente Solís y compañeros que participan de este diálogo debido a esa expansión monetaria se ha creado un fenómeno imprevisto que es la inflación que tenemos hoy una inflación que se está acercando a los dos dígitos y que se ha convertido en la principal fuente de preocupación que se tiene en Estados Unidos en Europa en América Latina en todas partes hoy día tenemos un tema de inflación pero a esa inflación de origen monetario causada por esa expansión que he hecho referencia monetaria y fiscal ahora hay una nueva inflación que es la generada por la guerra de Rusia y Ucrania y que incrementa los precios del petróleo los precios del gas que incrementa el precio de los fertilizantes de los cereales de los commodities en general de manera que nos encontramos con el fenómeno de que la respuesta que se le está dando por parte de la Reserva Federal y de los bancos centrales de América Latina a la inflación generada por razones monetarias es subir las tasas de interés las tasas de política monetaria de los bancos centrales se incrementan con lo cual se encarece el valor del dinero y por otra parte se está procediendo a una disminución de la liquidez financiera de que dispongan los bancos por consiguiente vamos a ver una América Latina en los años inmediatos con una situación de de falta de liquidez en en los mercados con lo cual va a aumentar el desempleo y va a disminuir el poder requisitivo de los consumidores entonces mirando hacia adelante frente a ese cuadro que tenemos desde el punto de vista económico es evidente que la crisis va a continuar los próximos dos o tres años y esa crisis significará que o no se resuelve la inflación porque continúa la alza de los precios de los combustibles y por lo tanto la gente se va a quejar de que no puede comprar porque está caro o al mismo tiempo no puede comprar porque no tiene dinero y entonces estamos ante el fantasma posible de una estanflación ¿no? hay una recesión económica provocada por las alzas de las tasas de interés y disminuir la liquidez de los sistemas financieros al mismo tiempo que la inflación generada por la parte energética esa combinación de factores puede llevarnos entonces a lo que no ocurre de hace más de cuatro décadas que es un fenómeno de esta inflación sería el peor escenario posible creo que discutir ese tema es clave en el marco de esta novena cumbre porque nos afecta a todos afecta a Estados Unidos y afecta a América Latina pero también las consecuencias sociales y políticas que eso tiene las consecuencias sociales insisto el desempleo el incremento de la marginalidad social de la informalidad laboral y naturalmente tendrá reflejo en las protestas sociales que se va a incrementar en una desestabilización política que pueda lugar entonces a lo que el presidente Mesa hacía referencia al incremento del autoritarismo al populismo demagógico y al hecho de que se produjo una ruptura del orden democrático que tanto esfuerzo ha costado a toda la región entonces me parece que el punto nodal en esta etapa es justamente una crisis global que se refleja como crisis regional y que hasta ahora se ha buscado soluciones nacionales sin ningún tipo de cooperación pero entonces que aquí lo más importante es mirar la cooperación regional para poder enfrentar el impacto que esta crisis global está teniendo entre nosotros bueno en el caso específico de América Latina lo que vemos cada vez con mayor claridad es como las tendencias de la economía global está teniendo un efecto cada vez más directo e inmediato sobre las economías nacionales pero también la política las políticas nacionales de cada uno de los estados miembros de la región América Latina por ejemplo tuvo un ciclo económico virtuoso entre el 2003 al 2013 que se llamó la década de oro de América Latina bien pero por qué fue esa década de oro bueno porque en ese momento China estaba creciendo a un promedio anual de un 12% del PIB y con ese crecimiento tan notable pues se estaba incrementando la demanda de los principales productos de materias primas de América Latina de petróleo de gas por igual de cobre de soya de todo lo que América Latina produce en términos de commodities era demandado por China eso aumentó indudablemente los precios de los commodities y algunos países aprovecharon para aplicar políticas sociales y fue la época en que los presidentes tenían altas tasas de aprobación todo el mundo se reelejía porque obviamente había unos recursos generados por ese incremento de precios de los commodities sin embargo el reloj cambia los vientos soplan en dirección distinta a partir del 2013 2014 para ser más precisos y tuvimos un periodo de 5 años todo un lustro entre el 2014 y el 2019 que fue al revés lo podemos llamar el lustro perdido y si esto se prolonga hasta el 24 podemos llamar entonces una nueva década perdida para América Latina lo cierto es que el lustro perdido entre el 14 y el 19 que de acuerdo con la Cepal generó un crecimiento mediocre tan solo 0,84% del PIB como promedio regional bueno ese es el periodo de las grandes protestas en que se incrementan las protestas en Venezuela se incrementan las protestas en Brasil las protestas en Argentina las protestas en Chile en fin este es el lujo fruto de la caída de la economía prácticamente estancamiento que se genera de manera que nosotros teníamos ya una crisis hay una crisis en América Latina que antecede la pandemia y con la pandemia no hay más que agravarse porque no hemos salido todavía bien de la parte sanitaria y estamos sintiendo los efectos económicos y sociales y políticos de estabilización que está teniendo pues el tema de la pandemia del COVID-19 y la multiplicidad de sus efectos entonces creo que esta cumbre nos brinda una magnífica oportunidad para reflexionar sobre estos aspectos que estamos viendo y sobre todo para pasar de la retórica a la acción y la acción significa poner en un primer plano la cooperación la cooperación interamericana que no ha sido muy eficiente en los últimos tiempos no hubo cooperación real con motivo del COVID-19 y yo pienso que hay que replantearse la cooperación en el marco sanitario me parece que una de las ideas a tratarse es el NIA-Shoring y cómo desde América Latina podemos desarrollar la industria farmacéutica y cómo podemos buscar la manera de tener acceso al conocimiento científico para registrar patentes en el área de bioseguridad en América Latina el poder establecer vínculos o relaciones con los centros de investigación en Estados Unidos y en el Canadá o el resto de América Latina y el Caribe para producir bienes y servicios en el ámbito de la salud de la educación del medio ambiente de la energía que nos permite efectivamente poder avanzar no retroceder a la etapa pre-pandemia sino superar la etapa pre-pandemia los desafíos de la pandemia en su diversidad para ir a un nuevo modelo que es el que se plantea a un nuevo modelo de gobernabilidad democrática de crecimiento económico sostenido de desarrollo sostenible de energía verde y sobre todo un modelo de transformación digital que incrementa la productividad que incrementa la capacidad de producción y por consiguiente de mayor prosperidad y bienestar para toda América Latina creo fundamental rescatar un proyecto que se planteó en la séptima cumbre que fue un programa de promoción de jóvenes líderes para América Latina mediante la oferta de becas para estudios de posgrado en los Estados Unidos en las universidades se trataba de 100.000 becas ese programa no se ha ejecutado plenamente llegaron a otorgarse tan solo mil becas yo creo que el futuro está en nuestros jóvenes pero jóvenes que estén empoderados con el conocimiento y yo pienso que tener jóvenes con doctorados en biología en ingeniería médica en la robótica en todo lo que es este mundo moderno sin duda alguna que va a contribuir a una gran transformación que América Latina quería no quiero excederme de la gentileza que se me concepto 10 minutos pero quería concluir que el éxito de la cumbre dependerá de la capacidad de tener programas de cooperación que se puedan cumplir y que se puedan evaluar constantemente muchas gracias muchas gracias señor expresidente yo voy a darle nuevamente la palabra por supuesto a usted al presidente Mesa ya incluso están llegando las primeras preguntas a nuestro ícono de preguntas y respuestas por favor quienes quieran hacerles preguntas a los expresidentes por favor háganlo por medio de ese ícono en la parte inferior de sus pantallas Q y A uno de los temas que han surgido en las diferentes reflexiones de estos últimos meses tiene que ver con el liderazgo de los Estados Unidos porque este es un camino por supuesto de doble vía precisamente esta serie de conversatorios que hemos tenido tanto en la República Dominicana como ahora por vía virtual tienen que ver con las visiones desde América Latina por supuesto queremos saber cuáles son esas perspectivas pero también tienen tienen que ver con los Estados Unidos y hay una serie de críticas respecto a que Estados Unidos acarece de una visión hemisférica que la última precisamente fue la que llevó a la creación de las cumbres previa a esta se había establecido la los tratados múltiples tratados de libre comercio la la alianza de para el establecimiento de un mercado hemisférico de libre comercio que impulsó mucho el presidente Bush Padre y que no no funcionó por distintas razones y que después se concretó esa visión en estas cumbres en un momento de optimismo como bien lo decía el presidente Fernández existen en los Estados Unidos a criterio de los señores presidentes indicios de que hay una perspectiva de que hay una visión de que hay un liderazgo de que una capacidad de convocatoria una de nuestras primeras preguntas también tiene que ver sobre el hecho de que se está excluyendo de la participación en Los Ángeles a Cuba Nicaragua y Venezuela que si esta exclusión no no golpea no deteriora no impacta negativamente a una perspectiva más hemisférica ya el presidente Mesa decía que él está de acuerdo en eso yo también estoy de acuerdo con esas exclusiones esta es una debe ser una una reunión de democracias aunque sean muchas de ellas imperfectas pero en fin esas dos consideraciones una de orden más de perspectiva de liderazgos de Estados Unidos hacia la región y la otra con respecto a la participación de todos o no todos los pastados de Latinoamérica y al Caribe presidente Mesa Un pequeño apunte presidente Solís de comentario a la presentación extraordinaria que ha hecho Leonel el presidente Leonel Fernández yo quisiera complementar sobre la mirada económica de América Latina estos elementos la economía informal y la economía sumergida vinculada al narcotráfico fundamentalmente y a otra serie de actividades ilícitas la economía informal se ha convertido en un elemento central en el porcentaje del funcionamiento entre economía informal y formal en América Latina en su conjunto en Bolivia se está acercando al 80% 80% de nuestra economía es informal irónica y paradójicamente y aquí está mi reflexión fundamental es el colchón que está frenando la inflación en Bolivia que ha limitado la inflación porque el mecanismo de la economía informal que se maneja fuera de la convención y de la fiscalidad reduce el ingreso fiscal pero garantiza la posibilidad de sobrevivencia y de empleo que no es el empleo con garantías de seguridad social con garantías de seguridad industrial etcétera etcétera este es un aspecto clave no porque sea un descubrimiento en el fondo es una obviedad sino que la suma de ambas economía informal y economía ilegal están sosteniendo en buena medida gran parte de nuestras economías y están evitando paradoja e ironía que se hunda el sistema y que nos entremos y que entremos en una digamos colisión social insuperable pregunta y este es un tema que creo que es tiempo ya de empezar a plantear podemos seguir prescindiendo de la evidencia de que la economía informal crece crece y crece y seguimos trabajando sobre hipótesis exclusivamente vinculadas a la economía formal no quiero decir que demos piedra libre al contrabando y a ese tipo de elementos pero creo que es fundamental para entender el futuro de América Latina fundamentalmente América Latina para establecer respuestas a las preguntas que tan aceptadamente has hecho con relación a la pregunta y perdonen que haya incorporado estos temas pero me parecen importantes el último esfuerzo el Alca 1994 como primera idea fracaso del Alca el 2005 en el encuentro de Mar del Plata me parece en el que estuvo presente el presidente Bush fue digamos la iniciativa más importante de los Estados Unidos pero también vengo escuchando hace 20 o 30 años que Estados Unidos no tiene una política para América Latina no tiene una no tiene un interés de priorizar América Latina la contrapregunta que haría Estados Unidos es cuán relevante es América Latina para la economía mundial y para el conjunto global desde el punto de vista de la crisis que estamos viviendo somos el extremo occidente y formamos parte de una realidad en la que los Estados Unidos es el principal protagonista en términos de su poder objetivo pero en qué medida tenemos una posibilidad de trascender nuestro propio espacio geográfico y económico con la evidencia de que nuestro nuestra participación en el PIB mundial es cada vez más pequeña nuestra participación en la política mundial es cada vez más pequeña es un ida y vuelta hay interés real de los Estados Unidos en América Latina hay interés real en una región que no ha hecho las tareas adecuadas para lograr una presencia significativa creo que es un camino de ida y vuelta Presidente Fernández Sí, varias cosas sobre esto Presidente Solís obviamente muy de acuerdo con lo que ha dicho el Presidente Mesa y las condiciones o características muy especiales de su país en Bolivia yo diría en términos generales primero América Latina no es una prioridad de política exterior para los Estados Unidos y mucho menos en estos momentos eso es muy evidente pero América Latina y el Caribe sí representan un tema de interés de seguridad nacional para los Estados Unidos y por tanto no puede obviarlo y eso queda muy evidente con el tema de las migraciones masivas y legales que hoy se están generando desde Centroamérica hacia los Estados Unidos o incluso más recientemente y como hecho novedoso los 15.000 ciudadanos haitianos que intentaron cruzar el río grande para llegar a territorio norteamericano a través de Texas entonces no es una prioridad pero sí digamos tiene la importancia para su seguridad nacional igual que para el comercio que para las inversiones en fin quizás algunos académicos le llamaron en algún momento que la política era de negligencia benigna hacia Estados Unidos hacia América Latina pero estamos en la agenda y nunca dejaremos de estar en su agenda ahora bien yo creo que en el momento actual cuando hablamos de la incertidumbre existe es la gran paradoja que se da con todo así como hablamos por ejemplo de que lo que se cierne sobre el horizonte es una situación de estanflación que sería fatal para todos pero al mismo tiempo hay señales distintas o sea al mismo tiempo que vemos lo que hemos señalado y que al mismo tiempo se percibe en las bolsas de valores porque cae el índice Nasdaq el valor de las acciones de las empresas tecnológicas en Estados Unidos cae el índice Dow Jones de las empresas industriales y cae el S&P 500 de las principales empresas internacionales toda la misma semana caen todos pero sin embargo en Estados Unidos el desempleo ha disminuido hasta hoy el consumo se ha disparado la gente acumuló durante el confinamiento más la política de estímulo del presidente Biden y entonces está comprando continuamente y hasta viajando aquí a República Dominicana están llegando los turistas norteamericanos y el turismo es lo que ha permitido que la economía dominicana esté creciendo y son turistas norteamericanos entonces hay esa paradoja hay una trayectoria digamos diversa señales de hundimiento y por otra parte bueno se venden más vehículos que antes más electrodomésticos que antes está eso pero lo que apunta es por las políticas macroeconómicas que se están adoptando es que vamos a entrar en una situación de turbulencia económica y social y por tanto también del punto de vista político con respecto a la participación en la cumbre de algunos países y otros no yo pienso que estos se pueden tener opiniones distintas yo voy al caso de la Unión Europea en la Unión Europea se invita a participar este a gobernantes de tendencia claramente autoritaria como el presidente de Polonia o el presidente de Hungría y se trata en el marco de esa participación total de todos justamente de presionar en el sentido de adoptar políticas democráticas de inclusión y de pluralidad que esos gobiernos no están teniendo hoy día en Europa de la historia bueno yo creo como bien explicaba el presidente Mesa el tema de la legitimidad democrática se divide en dos hay una legitimidad de origen que es la democracia electoral hay una legitimidad de desempeño que está con cumplir justamente con los mandatos de la constitución de los derechos fundamentales de los tratados internacionales donde no siempre se cumple eso es cierto pero pienso que donde existen todavía relaciones diplomáticas formales esos países perfectamente pueden ser invitados y en este caso mi preocupación está en que los países miembros de CARICOM han amenazado que si no se invita a todos ellos dejarán de ir y estamos hablando de 17 países que integran la región del Caribe y por lo tanto pudiera ser una cumbre deslucida porque lo que va a salir es que la mitad de los países de la región no participaron entonces a mí me parece que lo mejor es que puedan ir todos y que se debata todo y que se diga allí lo que se siente y que lo escuchen lo que no están adoptando políticas de gobernanza democrática en sus países respetando derechos humanos y que escuchen la crítica ¿verdad? y el consejo de los demás que sí lo están haciendo de manera que yo en ese sentido digo democracia significa diversidad y pluralidad el que está fuera de la regla pues se le hace saber y creo que evitamos el hecho de que la primera plana sea fracaso de la cumbre de las Américas porque no participa la mitad de los países sí creo que este es un tema que va a seguir siendo contencioso recordemos en Panamá en la cumbre de Panamá en donde sí participó sí participó Cuba también me parece que la de Lima y hubo un acercamiento muy importante que después se deterioró a partir de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba que desafortunadamente no continuaron avanzando por el camino que traían tenemos entre las preguntas algunas que tienen que ver con esto de la cooperación y los beneficios efectivos que tienen estas cumbres hablábamos con el presidente Mesa no sé presidente Fernández si usted llegó a escuchar esa parte sobre la complicación del seguimiento de las cumbres es decir los acuerdos que no se cumplen las expectativas a las que no se llega y tiene que ver con los beneficios las cumbres al final de cuentas sirven o no sirven en el tanto benefician o no a nuestras naciones y a los pueblos de nuestros de nuestros países sobre este tema de la cooperación que usted inició la discusión el presidente Fernández ¿cómo lograr que la cumbre de las Américas tenga sea más eficaz? es decir que efectivamente tenga un impacto positivo sobre la gente que espera de estas cumbres es algo más que la retórica y después de eso invito al presidente Mesa para que nos haga también su reflexión bueno yo diría que en ese sentido hay pocos logros ¿no? de las cumbres a pesar de que en la OEA existe un departamento como ustedes han indicado que le da seguimiento lo cierto es que no era tangible no podemos decir mira hemos logrado tales efectos ¿no? de estas cumbres ahí está la gran pregunta que se llama el ciudadano común la pregunta que se hace el hombre ordinario de la calle bueno y eso que se ha discutido allá ¿en qué sirve para mejorar mi condición de vida? y eso hasta ahora no está claro hasta ahora no está claro porque muchas veces se promueven políticas de alcance general tomemos el caso de la primera cumbra ¿verdad? la política de la integración comercial los tratados de libre comercio bueno eso parcialmente se da pero en un contexto muy diferente porque hay un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos Canadá y México por ejemplo que fue originalmente el NAFTA y que con la época de Trump pues hay una renovación se le busca la vuelta y es el tratado de Estados Unidos Canadá y México pero es un acuerdo de libre comercio que existe hay un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana hay acuerdos de libre comercio a carácter bilateral Estados Unidos Panamá Estados Unidos Colombia Estados Unidos Chile por ejemplo bueno cuando se planteó ese tema del acuerdo libre comercio de las Américas el ALCA hay que recordar que había un estancamiento en la creación de la Organización Mundial de Comercio los acuerdos del GATT habían culminado en Marrakech adoptó la idea de ya dar apertura la terminación de los acuerdos del GATT las rondas del GATT y pasar entonces a la creación de la Organización Mundial del Comercio por eso se vio estancado en Doha Estados Unidos estaba interesado realmente en que hubiese libre comercio a nivel mundial y como no se avanzaba en Doha la estrategia fue ir avanzando regionalmente pero regionalmente también se había un problema el problema consiste en las asimetrías o desigualdades de las economías Estados Unidos con su mayor capacidad de producción y de productividad pues estaba en la ventaja de poder exportar más hacia nuestros países que de nosotros poder exportar hacia los Estados Unidos todavía eso sigue siendo un problema nosotros por ejemplo en el acuerdo de Tere Kafta ha habido una liberalización de los mercados en el tiempo aún quedan algunos productos por liberalizarse es el caso por ejemplo nuestro del arroz República Dominicana es un país productor de arroz bueno si en estos momentos se abre el mercado dominicano a la importación de arroz de los Estados Unidos los productores de República Dominicana van a la ruina como pasó en Haití ¿por qué razón? porque todavía es una producción que está siendo subsidiada en la producción y en la exportación entonces hay un abaratamiento de producción cuando llegan nuestros mercados lo más probable es que un producto con mayor calidad más barato pues obviamente que va a aniquilar la producción local así fue como se acabó con la producción de arroz en Haití y ahora tenemos productores agrícolas haitianos en República Dominicana produciendo arroz esa situación de desigualdad o relación asimétrica entre los actores del comercio internacional fue lo que llevó de alguna manera en América del Sur sobre todo a no considerar ese acuerdo de libre comercio tampoco se ha dado Mercosur con Europa a pesar de que se firma tampoco en la práctica se va avanzando en esa dirección lo que fue buca insignia de la primera cumbre de las Américas el acuerdo de libre comercio no pudo llevarse a cabo digamos por intereses nacionales que se tienen en distintos países algunos siguen siendo proteccionistas tienen economías muy cerradas todavía es así porque consideran que resulta desventajoso para ellos acceder a esos mercados internacionales bueno eso por un lado pero si vemos otras medidas en el ámbito de la educación por ejemplo es poco lo que se ha hecho yo diría América Latina tiene hoy día un déficit grave en lo que tiene que ver con la calidad de la educación ¿por qué no crear un programa compartido de capacitación de maestros? ¿por qué no introducir en América Latina el sistema STEM de ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas que está siendo tan exitoso en Estados Unidos y en Europa? ¿por qué no desarrollamos programas de comprensión de lectura donde hay un déficit gravísimo de parte de nuestros estudiantes? ¿por qué no hacemos acuerdos en materia de educación superior ciencia, tecnología y innovación? nada de eso ha ocurrido en el marco de las cumbres de las Américas que hemos tenido si usted dice algo en concreto que haya seguido nadie lo va a recordar porque en efecto ha habido falta de seguimiento y de concreción de lo que se acuerda yo pienso que esta novena cumbre es la gran oportunidad para revertir eso y entonces aprobar proyectos aprobar programas que podamos ver que tienen aplicación real, concreta práctica y que lo podamos medir en el tiempo gracias señor presidente presidente Mesa coincidir plenamente con el presidente Fernández en lo que yo definí en mi primera respuesta como los mínimos denominadores comunes y creo que es evidente que los mínimos denominadores comunes están condicionados y mediados por líneas ideológicas y líneas vinculadas al realismo del tamaño económico de cada una de nuestras naciones en esa dimensión creo que es entendible perfectamente que aspiraciones muy ambiciosas en un camino o en otro en el ámbito económico alca para poner el ejemplo evidente no parecen ser posibles en el mediano y en el corto plazo simplemente allí haría una reflexión hay países que han llevado adelante de una manera intensa y de una manera múltiple tratados bilaterales de libre comercio con otras naciones y con otros bloques y había que preguntarse desde el punto de vista de su resultado la comparación entre aquellas naciones que prefirieron no hacer ningún tipo de acuerdo de esa naturaleza y las que sí lo hicieron cuál es el resultado en los últimos 30 años de su desarrollo económico eso simplemente como una constatación desde el punto de vista objetivo de resultados más allá de que coincido en lo esencial y coincido con el presidente Fernández en dos temas claves que tienen que ver con educación y salud que me parece que son desafíos fundamentales el tema de la educación es la llave para el éxito o el fracaso de América Latina y el tema de la educación debe ser trabajado sobre premisas colectivas de elementos vinculados a ciencia matemáticas lenguaje lo decía muy bien el presidente Fernández la posibilidad de niveles de calificación internacional y de homologación internacional que ya existen pero que debieran ser vinculantes que debieran ser compromiso firmado por las naciones de las Américas para decir nos sometemos a ese tipo de registro y ese tipo de homologación que nos permite saber dónde estamos y que nos permite no solamente saber dónde estamos sino cómo implementamos aquellas deficiencias que tenemos que están más allá de cualquier otra consideración y en el tema de la salud la pandemia del COVID nos ha dado algunos ejemplos de cosas positivas y cosas negativas que tienen que ver con condiciones de distribución con condiciones de exclusividad con condiciones de uso plural con condiciones de precio vinculadas por ejemplo a las vacunas del COVID eso como elemento no solamente referido al COVID sino a una política más profunda que ya se está desarrollando de manera parcial pero que puede profundizarse también Muchas gracias señor presidente una de las preguntas que nos hace nuestra audiencia tiene que ver con la viabilidad de una agenda hemisférica es decir vivimos tiempos de ensimismamiento nacional vivimos tiempos incluso de nacionalismos renacidos y refortalecidos la pregunta es es posible encontrar una agenda hemisférica donde se encuentren no digamos se armonicen pero que al menos se encuentren visiones tan diferentes como las que existen hoy en nuestro hemisferio tomemos un caso que es emblemático el de las migraciones por ejemplo presidente Fernández yo pienso que la gente que se ha trazado para esta novena cumbre es una agenda hemisférica importante de interés colectivo que podamos hablar de gobernanza democrática yo pienso que tiene un valor para todos hablar de transición energética de un futuro verde para América Latina me parece que es de interés común hablar de una transformación digital creo que es clave en fin yo pienso que los temas que se han presentado en esta agenda de la novena cumbre incluyendo el de migración por supuesto yo creo que una gente hemisférica de gran importancia ahora cuando hablamos por ejemplo de transición energética muy bien cómo es que se va a dar la cooperación en esa transición energética América Latina se plantea hacia el año 2050 tener el 80 o el 90% de su producción de energía no dependiente de combustibles fósiles magnífico energía solar energía eólica hidráulica en fin ya tenemos eso financiamiento de eso cómo se va a lograr el financiamiento cuál es el acceso que tendremos al Banco Mundial al BID a la CAF en fin porque los presupuestos nuestros no dan para eso entonces como no dan vamos a hacer el ejercicio de qué es lo que se requiere para en el horizonte temporal de 20 años pues hayamos realmente avanzado en materia de transición energética transformación digital excelente América Latina necesita desarrollar un mercado digital no existe el comercio electrónico intrarregional en América Latina nosotros lo que recibimos son paquetes de Amazon paquetes de UPS de FedEx pero nosotros no tenemos no somos actores digamos dinámicos en ese comercio que debe ser recíproco nosotros recibimos pero no enviamos cuando queremos exportar a Estados Unidos las barreras fitosanitarias ayúdennos a resolver esos problemas el empaquetaje el mercadeo la distribución o sea cómo es que todo eso se hace para que entonces podamos beneficiarnos de un acuerdo de libre comercio es eso en concreto si tenemos eh un problema de las medianas pequeñas y microempresas eh que no son eficientes eh que están muy afectadas por falta de acceso al crédito a la capacitación al uso de los procedimientos contables bueno vamos entonces a crear mecanismos de cómo al sector informal lo formalizamos a cómo lo que ellos son de las pymes permitimos su fortalecimiento y crecimiento ¿por qué no podemos crear en América Latina en cooperación incubadoras generadoras de high tech startups como dicen en Estados Unidos empresas de alta tecnología ¿dónde está el capital semilla? ¿dónde está el venture capital de que se llama en Estados Unidos para poderlo hacer en América Latina? porque de lo contrario vamos a seguir siendo consumidores pasivos de productos de alta tecnología y la brecha entre ricos y pobres se va a ampliar mucho más entonces yo siento que hay una agenda muy clara lo que se requiere es la voluntad efectiva de cooperación crear los mecanismos de esa cooperación darle seguimiento el poder rendir cuentas cuando vayamos a la décima cumbre de las Américas rendir cuentas de qué pasó con lo que hablamos en la novena y de esa forma entonces que yo creo que se puede concretizar y darle sentido a la participación en esta cumbre que son importantes el solo hecho de estar allí de poder interactuar de ver a los colegas de poder compartir opiniones es sumamente importante pero todavía puede trascender más cuando tengamos hechos concretos medibles cuantificables de esa cooperación gracias señor presidente presidente Mesa adicionémosle a esta consideración tan importante que hacía el presidente Fernández el otro tema que se hizo muy evidente ayer durante el diálogo con la sociedad civil y con la empresa privada y es la ausencia de vocerías de esos sectores importantes en la reunión de jefes de estado y del gobierno de la cumbre ayudaría en este proceso de acercar agendas hemisféricas la presencia de sociedad civil de empresa privada pueden finalmente estos sectores continuar su desarrollo con independencia pero digamos en consulta en el espacio nacional con los diferentes estados definitivamente sí yo creo que la lógica de lo que se llamaría popularmente como un consejo económico y social para ponerlo en términos de integrar al bloque empresarial y al bloque de sociedad civil es imprescindible hay que encontrar mecanismos que en América Latina en encuentros de esta naturaleza tuvieron hoy en el mundo lo que son las cumbres paralelas y esas cumbres paralelas son cumbres contestatarias e interpelantes legítimas y democráticas desde luego pero que no se integran en el debate en profundidad yo creo que es pertinente establecer para una próxima cumbre la participación de sociedad civil complejo porque hay que establecer quién y cómo representa a determinada sociedad a determinado país pero es fundamental y también el bloque empresarial que tiene una palabra que decir me parece que integrar esos tres elementos es fundamental y creo que sería un paso muy positivo un apunte brevísimo sobre lo que decía el presidente Fernández el paso de la retórica a los hechos tiene que ver con la construcción de mecanismos lo dijo él muy claramente de financiación de determinados proyectos prioritarios de las Américas el ejemplo obvio es la Unión Europea obvio en un sentido de poner la referencia aunque la estructura organizativa tiene mucha más complejidad que son los fondos europeos de compensación o los fondos específicos europeos para determinado tipo de metas que la Unión Europea se pone como como objetivo la creación de esos mecanismos que consideren asimetrías que establezcan compensación y que establezcan metas específicas no dispersas es decir establecer uno dos o tres como máximo objetivos en un plazo de una década o dos décadas en términos por ejemplo de energías limpias como lo mencionaba el presidente Fernández o en términos de transformación del modelo productivo y del modelo económico pueden ser caminos imprescindibles la pregunta ahí es el rol de los Estados Unidos y Canadá las economías más sólidas de la región y el rol de las grandes potencias regionales como para poner el ejemplo México Brasil y Colombia en función de ese financiamiento compartido entendiendo las asimetrías y entendiendo hacia dónde van los recursos en tanto al tema escogido y en tanto a los beneficiarios más sensibles en función de su tamaño relativo yo creo que ese es un salto cualitativo que implica inevitablemente pasar de una cumbre a una estructura más organizada tipo mecanismo de integración pero creo que hay que tomarlo en consideración muchas gracias señor presidente hay varias preguntas presidente Fernández que tienen que ver con libre comercio siguen nuestra audiencia especialmente interesada en libre comercio ha funcionado no ha funcionado porque cómo puede libre comercio convertirse en el eje articulador de esta propuesta hemisférica usted ya mencionó esto por el fondo ya hizo una reflexión sobre este sobre este particular el libre comercio pero por qué no nos hace un favor de ponerle una perspectiva más de futuro vamos por ahí es posible que el mundo siga utilizando la liberalidad comercial como una de sus principales de sus principales escenarios de desarrollo o estamos ante un mundo que más bien está retrotrayendo hace pocos años el presidente Xi Jinping hablaba como el presidente Trump y el presidente Trump hablaba como hablaba el presidente perdón el presidente Xi Jinping hablaba como el presidente Bush y el presidente Trump hablaba como hablaba en su momento los presidentes de la izquierda digamos económica de América Latina un poco el mundo al revés sigue siendo libre comercio el instrumento para la construcción de esa agenda hemisférica yo pienso que una imagen que utilizó el presidente Carlos Mesa permite comprender mejor esta situación los países que no se han integrado a un esquema de libre comercio están hoy mejor o peor yo pienso que el proteccionismo no es una respuesta yo pienso que efectivamente en el mundo global una de las condiciones del mundo global es el comercio global y por lo tanto no cabe duda de que en los últimos 25 años 30 años en el mundo posguerra fría el elemento fundamental ha sido la globalización comercial financiera tecnológica comunicacional que lo ha ido transformando todo por tanto entendemos que sí desde que se plantearon los acuerdos de Bretton Woods que se crearon las instituciones modernas la que faltaba era la organización mundial de comercio para justamente crear esta idea de un mundo comercialmente integrado bueno cuando hablamos de integración latinoamericana un componente sería la parte comercial no hemos logrado esa integración porque estamos muy fraccionados en América Latina solamente en el Caribe tenemos por un lado CARICOM tenemos CARIFORUM y tenemos la organización de estados del Caribe tres organizaciones subregionales para los países del Caribe CARICOM básicamente son los países caribeños anglófonos CARIFORUM porque Cuba y la República Dominicana son muy grandes que conforme a ese criterio y por tanto había que crear una institucionalidad distinta y la organización de estados del Caribe caben todos ahí caben los anglófonos los francófonos los de habla holandesa Cuba República Dominicana Haití pero hemos tenido que crear tres ¿por qué no una sola institución caribeña? no pero tenemos entonces el SICA el sistema de integración centroamericana está Mesoamérica México con los centroamericanos está la comunidad Andina está el Mercosur está Unasur está CELAC en fin tenemos tantas instituciones y ninguna funciona lo terrible es que entonces ninguna funciona son inoperantes bueno pero si funcionaran el concepto de integración significa integración comercial integración financiera integración energética integración tecnológica es la integración con lo que estamos hablando un poco el modelo europeo que lo hay institucionalmente creando una unión europea unos tratados que van indicando exactamente lo que corresponde a cada país de manera si el libre comercio ahora bien cuando hablamos del libre comercio también tenemos que entender que todavía hay cosas que corregir el libre comercio no necesariamente es comercio justo porque hay desigualdades hay países con mayor capacidad productiva mayor productividad mayor dominio tecnológico producción económica a gran escala entonces obviamente no podemos competir a ese nivel no es posible que es lo que estamos viendo mirando hacia el futuro aunque insisto y comparto esto con el presidente de mesa no cabe duda de que ser parte de una comunidad internacional que participa del gobierno global nos ha dado oportunidades para ser parte de ese mundo en transformación pero también hay riesgos y también hay aspectos que resultan perjudiciales a ciertos sectores de la vida nacional en el libre comercio en el ámbito nacional tendremos ganadores y perdedores y entonces hay que buscar la manera de poder subsidiar o de poder acompañar a los sectores perdedores a que incrementen su capacidad ya sea de producción y de productividad a los fines de poder generalmente ser un jugador exitoso en el mundo del comercio mundial ¿qué pienso? entonces como modelo de desarrollo económico en ese marco de integración comercial global o si se quiere de libre comercio en el ámbito hemisférico con Estados Unidos y el cánico nosotros hemos tenido en América Latina un modelo de desarrollo económico que podríamos considerar relativamente exitoso que ha sido básicamente de trabajo intensivo o es el modelo de extracción mineral que se tiene en América del Sur es el modelo de producción agroindustrial que tenemos en la zona del Caribe o el modelo de trabajo intensivo ¿cuál sería el próximo paso nuestro para ser exitoso en un mundo de integración comercial? hacer la transición hacia un modelo de capital intensivo con un fuerte componente tecnológico de carácter transversal un modelo de capital intensivo con ese componente tecnológico que lo haga más competitivo que lo haga más productivo y con mayor inserción internacional entonces si logramos eso entonces el libre comercio como se concibe puede ser mucho más eficaz a las tareas del desarrollo nacional sostenible de cada uno de los países que forma parte de ese esquema comercial global Muchas gracias señor presidente Presidente Mesa Un criterio que me parece fundamental hoy la discusión sobre el comercio global y la economía abierta está obsoleta no tiene sentido lo que podemos establecer son mecanismos de interpretación para mejorar un mecanismo que se aplica desde China un país comunista teóricamente hasta los Estados Unidos pasando por el resto del planeta en consecuencia la primera respuesta es terminar el falso debate en América Latina el debate tiene que estar planteado en los términos que los plantea Leonel el debate no es economía abierta o proteccionismo el debate es cómo establecemos circunstancias contextos y espacios creativos que nos permitan competir adecuadamente y ahí no me cabe la menor duda primero que hay que romper otro mito que es el paso imprescindible a la industrialización clásica y pesada para ponerlo en términos de lo que conocimos en los años 70 y 80 del siglo tenemos que dar un salto cualitativo un triple salto mortal si se permite en América Latina que tiene que pasar de una en algunos casos en los países más pobres como los que yo represento los países menos desarrollados es un salto hacia la tecnología la digitalización y el conocimiento innovación y tecnología la economía basada en la digitalización basada en las apps basada en un conjunto nuevo de elementos que nos permita transferencia de conocimiento la gran pregunta es cómo establecemos una vinculación con el mundo desarrollado que acepte la lógica de que no podemos ser como decía Leonel receptores pasivos de elementos tecnológicos dados que no son transferidos y que no nos permiten ir a una transformación de nuestro modelo productivo el cambio de modelo productivo las materias primas serán siempre un elemento pero no pueden ser el elemento central de nuestra lógica económica lo que dije al principio extractivismo y rentismo como los únicos elementos que complementan o que dan sentido a nuestra productividad un nuevo modelo económico sobre la base de una globalización evidente de un mercado abierto mercado que no es justo y que tenemos que generar como compensación termino diciendo lo que Europa ha conseguido y este es un salto muy difícil para las Américas es el concepto de los fondos específicos de compensación que establezcan un atemperamiento de las asimetrías gigantescas pero eso implicaría que las diferencias sean menos grandes de lo que son la diferencia entre Estados Unidos y una micro nación del Caribe es tan abismal tan abrumadora que no parece ser posible la compensación tenemos una visión de las Américas y este es de lo que estamos hablando ahora y una segunda visión de América Latina que tiene también sus propias peculiaridades cómo integramos esas dos realidades para esta respuesta es lo más importante muchas gracias a ambos por esa reflexión tan sustantiva quisiera si ustedes me lo permiten señores presidentes volver al tema de las migraciones doña Betilde Muñoz pregunta sobre el tema migraciones que tiene tantas aristas que va a ser imposible resolverlos de aquí hasta en los próximos 20 minutos que tenemos de este foro pero el tema migratorio sin duda va a estar muy presente y tiene que estar muy presente en los ángeles tanto las migraciones sur-norte como las muchas migraciones sur-sur que afectan a países como República Dominicana como Bolivia como Costa Rica que en algún momento presidimos en nuestro rol de presidentes migraciones que sabemos tienen orígenes que están asociados a exclusión pobreza yo a veces digo que los migrantes no migran sino que que escapan de condiciones terribles o son incluso expulsados por esas mismas condiciones un fenómeno que es universal que no ciertamente no es únicamente un fenómeno hemisférico y que tiene además un tratamiento que no siempre toma en cuenta los factores humanos que mira más a la migración como una amenaza que como una un fenómeno que tiene que ser atendido con humanidad con sentido de responsabilidad y de solidaridad aunque también por supuesto apegado a la ley y como parte de una lógica que no puede ser de apertura total si no restricciones algunas porque no hay país que aguante una migración descontrolada y en eso yo creo que todas y todos podemos estar de acuerdo que tiene que haber un manejo que sea también escrupuloso y que respete la ley sin olvidar a la gente por supuesto pero es posible un acuerdo migratorio en los ángeles creen los presidentes que avanzar en esa lógica del tratamiento de las migraciones que tanto nos afectan es posible señor presidente Fernández presidente tienes el audio cortado está sin audio bien decía esta pregunta porque de nuevo tuve problemas de conexión si me puede así presentar una síntesis rápida sé que era sobre migración pero no pude no pude escuchar bien la pregunta es es realista pensar en una en un acuerdo sobre migraciones en 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 los ángeles y en qué términos habida cuenta de los orígenes de las migraciones como fenómenos económicos sociales y hasta en temas de seguridad bueno yo diría que para el presidente Biden es muy importante que se llegue a algún tipo de acuerdo de carácter migratorio yo pienso que políticamente es vital para el presidente Biden llegar a algún tipo de entendimiento en materia migratoria porque hay elecciones en el mes de noviembre elecciones de medio término y no cabe duda de que con respecto al tema migratorio los republicanos son este yo diría mucho más duros de lo que han sido el partido demócrata normalmente que tiene un rostro más humano más abierto más comprensivo ¿verdad? los demócratas no hablan duro eso es un tema más bien de Donald Trump ¿eh? entonces pero eso ha generado críticas en la opinión pública norteamericana de que se es muy flexible con el tema de las migraciones ilegales a territorio norteamericano ¿verdad? y este es un tema viejo en la agenda de Estados Unidos que por cierto lo había traído el profesor Samuel Huntington en aquel famoso ensayo suyo de quienes somos ¿no? los norteamericanos quienes somos un tema de identidad y decía quizás en un tono quizás medio irónico que ya el himno norteamericano no será oh say can you see sino José can you see un poco para ironizar con el proceso migratorio hispano hacia los Estados Unidos lo cierto es que es un tema que preocupa a Estados Unidos esa migración masiva ilegal es un tema sociodemográfico que lo que puede es incluso complicarse más en el tiempo en América Latina hoy somos 660 millones de habitantes la proyección es que para el año 2050 tenemos 800 millones de habitantes el factor demográfico seguirá creciendo para evitar en definitiva que se produzca una migración masiva ilegal hay que crear las condiciones del desarrollo para América Latina es decir América Latina tiene que crecer de manera continua generar empleos educación de calidad acceso a la salud a la cultura a la educación en la medida en que haya prosperidad para los pueblos de América Latina la migración ilegal va a cesar eso no solamente es reprimiento no es devolviendo no es no hay forma de que eso se detenga la solución última está en el desafío ahora en el corto plazo se puede llegar a acuerdos de que esas caravanas que parten de América Central serán detenidas en la frontera de México con Estados Unidos que México juega un rol más activo y más dinámico frenando esas migraciones porque al final tienen que pasar por México no hay manera de llegar desde desde territorio continental latinoamericano hacia Estados Unidos que no sea pasando por México entonces será acuerdo con México acuerdo con Centroamérica para de alguna manera frenar esas oleadas masivas de migración que están provocadas primero por situaciones económicas y sociales segundo por turbulencias políticas ¿verdad? no se sienten seguros en el país por persecuciones de carácter político por las organizaciones criminales ¿verdad? los secuestros todo esto que se está produciendo y finalmente también ahora son refugiados ambientales por las sequías por las inundaciones porque se sienten que con el tema del cambio climático ya no hay seguridad tampoco para vivir en su país es decir hay una combinación de factores diversos que está provocando este problema y no solamente es América Latina no es solamente del sur hacia el norte es en todas partes también en Europa es la gran migración del África subsahariana ¿verdad? que ya está presente cruzando el Mediterráneo bueno aquí lo tenemos cruzando el río Bravo el río grande ¿verdad? que separa la frontera de Estados Unidos con América Latina y el Caribe en fin es un grave problema socio cultural demográfico laboral ambiental la cualidad de ese fenómeno es lo que hace ver digamos la dificultad de poderlo efectivamente controlar muchas gracias presidente Fernández presidente presidente Mesa una primera constatación y permítanme la analogía con la economía informal es que se trata de una realidad incuestionable me refiero a la migración ilegal y me refiero a la presencia ilegal de miles de miles de miles de ciudadanos que están en un país sin documentos y sin teóricamente la posibilidad de hacer absolutamente nada en ese país pero en la práctica lo hace en la práctica trabajan en la práctica viven en la práctica generan ingresos los consiguen para sí mismos y los consiguen para hacer las remesas a sus compatriotas en los diferentes países de América Latina ¿por qué hago esta afirmación? porque la presunción de que se puede legalizar de manera automática o de manera rápida o de manera total a la migración ilegal es una presunción creo yo poco realista como suponer que vamos a poder dominar y transformar completamente la economía informal en economía formal lo que no quita que hay que hacer el esfuerzo pero me da la impresión de que tenemos que empezar a reformular nuestros parámetros tradicionales sobre ambos temas no porque yo promueva la ilegalidad y aplauda que los ciudadanos que están ilegales se mantengan así o porque me parezca que la economía informal es ideal pero cuando un pedazo tan grande de tu economía y un pedazo tan grande de tu ciudadanía es ilegal tienes que empezar a preguntarte si las reglas que estás imponiendo son aplicables o no lo son yo creo que esta es una primera pregunta de fondo una primera pregunta de fondo que la voy a alargar un poquito más el tema del tráfico de drogas y el debate sobre la descriminalización o legalización es decir hemos llegado a un punto en el mundo en el que nos estamos negando a aceptar evidencias que están superando nuestras capacidades de respuesta y en consecuencia seguir con las mismas fórmulas en la migración en la economía informal en el tráfico de drogas en la ilegalización y criminalización de las drogas no parece ser la respuesta adecuada es una suerte de empecinamiento ético incuestionablemente pero empecinamiento práctico que no parece ir a un buen camino mi impresión es que estamos en el tiempo hace ya varios años no solamente hoy ni ayer hace 10, 15 o 20 años en el caso de la lucha contra las drogas más de medio siglo en que las cosas no están funcionando adecuadamente no tengo las respuestas mágicas pero mi impresión es que los líderes de América de las Américas tienen que empezar a abrir su chip mental a otro tipo de respuestas que planteé qué podemos hacer de manera realista para no seguir este círculo de burros alrededor de la Noria sin respuestas concretas en el tema de la migración hago un apunte final la migración sur-sur Bolivia es un país expulsor de migrantes Argentina es receptor de nuestros migrantes Brasil es receptor de nuestros migrantes Chile es receptor de nuestros migrantes y ahí lo que nosotros buscamos es un tratamiento en tema de salud y en el tema de educación que acepte de manera racional y de manera flexible a nuestros migrantes y a los hijos de nuestros migrantes para poder tener acceso a la salud y la educación en los países vecinos y logramos acuerdos de esa naturaleza progresivamente pero vuelvo sobre el punto creo que es un tema de fondo en el que las respuestas que hoy tenemos no son suficientes y son demasiado empecinadas en lo ético que no discuto pero en lo práctico no vamos bien muchísimas gracias presidente bueno se nos acabó el tiempo desgraciadamente como siempre conspiran los minutos contra la reflexión honda sesuda brillante de quienes participan en estos encuentros quiero de esta manera cerrar el ciclo que iniciamos ayer y que hoy estamos culminando sobre perspectivas latinoamericanas sobre la cumbre de las Américas que se realizará en el mes de junio en la ciudad de Los Ángeles hoy tuvimos el placer y el privilegio de contar con la participación de los señores presidentes Carlos Mesa de Bolivia y Leonel Fernández de la República Dominicana a quien les agradezco muchísimo que nos dedicaran este rato de sus muy ajetreadas agendas y con una participación de nuestro público que desde ayer nos ha estado siguiendo también aportando ideas aportando su perspectiva está claro que para todo el hemisferio la cumbre en Los Ángeles será muy importante que una vez más tendremos allí debates que pondrán de manifiesto los enormes desafíos que enfrenta nuestro hemisferio y que en ese ejercicio la voz de América Latina tiene que ser una voz fuerte tiene que ser una voz franca y tiene también que sumarse constructivamente a la que desde los Estados Unidos marquen un horizonte de futuro de una región en donde unos y otros conformamos partes indispensables de un tinglado geopolítico económico humano que debe de aspirar a las mejores cosas quiero agradecer a la Fundación Global Democracia y Desarrollo al International Idea Institute for Democracy and Electoral Assistance a Global Americans y al Stephen J. Green School of International Republic Affairs en nuestro centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe por su copatrocinio a este evento a quienes nos han acompañado muchas gracias en particular quiero agradecer al profesor Eduardo Gamarra que fue uno de los instigadores junto con el presidente Fernández Funglode el presidente Felipe Calderón de México de estos encuentros desearles a las personas que participen en la cumbre muchos éxitos a todos ustedes muchas gracias muy buenas tardes y que estén muy bien